Hola Winners, ¿cómo estáis? No va a ser fácil hacer este vídeo porque la FIFA nos quiere hacer polvo. Ya sabéis que normalmente hago los vídeos de pie, pero hoy necesito hacerlo sentado. Creo que va a ser un vídeo largo, pero es que creo que es importante que hablemos de esto con mucha calma y que os lo explique todo bien. Para mí el resumen de todo esto es que la FIFA nos quiere hundir, nos quiere controlar, es una más la guerra contra nosotros. Y os quiero decir una cosa importante, tenemos el borrador de la FIFA con el nuevo reglamento para los agentes. Así es, lo tenemos en nuestro poder. Y de hecho, los que queráis el borrador de la FIFA es un PDF de 30 y pico páginas, lo único que está en inglés. Pero si queréis abajo en la descripción os dejo nuestro email, mandadme un email y os lo mandaremos. Es un borrador que no es oficial, pero que creemos que no va a cambiar mucho porque todavía quedan negociaciones pendientes. Pero por ahí, por ahí, va a ir los tiros. La idea que tenemos es explicaros un poco cómo ha evolucionado todo el tema, hasta dónde hemos llegado. Os leeremos muy por encima, muy rápido, así en diagonal, pam, 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 pam. Bueno, os explicaré los puntos del PDF y al final hemos resumido lo que creemos que son los 7 puntos más importantes de este borrador. Y vamos a intentar explicaros a fondo estos 7 puntos que creemos que son lo que más nos afecta. Aún así lo he dicho, el que quiera es el chorizo entero, que nos lo diga y se lo mando. De hecho, me parece tan importante este vídeo que es que no le pongo ni música ni nada, para que os concentréis en escucharme. Además, os voy a proponer una cosa muy chula. La propuesta os la voy a hacer al final del todo, seguro que os va a gustar. Eh, contestadme a la propuesta que os hago, que vamos a montar algo muy chulo para todos vosotros. Eh, ¿cuándo va a ser esto? Porque es la pregunta que me vais a hacer todos. Estimamos que verano 2021 es la idea de que se haga oficial. No es una fecha segura, pero va a ir por ahí. Lo primero de todo, os voy a poner en contexto y os voy a contar la historia de cómo se ha llegado a este borrador, ¿vale? Es importante que recordéis, ahora o año y medio o algo así, en 2019, os hicimos un vídeo de los cambios que se estimaban para los representantes, ¿vale? Por suerte, esos cambios no se han hecho, pero todo viene de ahí. Porque se armó la mani morena, se lió muy gorda y los agentes protestaron a FIFA, ¿vale? Y hay una guerra abierta bastante importante. Entonces, para que recordéis ese vídeo, abajo en la descripción os pongo también el link a ese vídeo para el que quiera ver qué dijimos en 2019 y que sepáis que de ahí viene todo. Y voy a explicaros la historia. Bueno, ya, rememorándonos a 2019, que es cuando salió ese primer borrador con los cambios, se lió muy gorda. Los representantes enseguida se alzaron en cólera. Entonces, la asociación de agentes lo que hizo es mandar una carta a la FIFA, más o menos por ahí por octubre, y en esta carta se mandaba un informe jurídico poniendo objeciones a lo que querían imponer. En plan, es que, bueno, ya lo dijimos, que es que muchas cosas que querían aplicar es que no tenían base jurídica, es que no podían hacerlo. Así que, bueno, se mandó ese informe jurídico, lo he dicho, más o menos en octubre. Creo que el 17 de octubre de 2019, para ser exactos. Y un mes después, en noviembre de 2019, en una conferencia, bueno, se hizo aquí en la Federación Española, pero en otros países también se hizo, se expuso cómo estaba el tema, la situación y ese feedback, ¿no?, de lo que se había expuesto en esa carta para informar a todos los representantes. Entonces, en esta reunión con la Federación, por lo menos desde la Federación Española, me consta que en otros países también, sobre todo de ese, recordad, del vídeo de 2019 que os dije, lo que más se cuestionaba era el tema de las comisiones, que recordad que nos la querían bajar al 3%, las restricciones en la intervención, porque nos limitaban muchísimo, y que querían exponer públicamente nuestros honorarios. Entonces, eso es lo que más ha escaldado a toda la asociación de agentes, ¿vale?, y es sobre los puntos los que se han incidido con la Federación y con la FIFA, ¿vale? Después de todas estas reuniones de las federaciones, de las asociaciones, de las asociaciones... ¡Bruh! Después de estas reuniones de las asociaciones de los agentes en cada país, en 2020 se hizo una reunión ya de la Asociación de Agentes Europeos, lo que se llama la Asociación Europea de Agentes de Futbolistas. Entonces, lo que se hizo a principios de 2020, en febrero, se reunió toda la Asociación Europea de Agentes de Futbolistas con la FIFA y se le expuso todos estos temas. Acordaros también de un vídeo de Mino Rayola que os hicimos donde se hablaba de todo esto, donde analizábamos las palabras de Mino Rayola, que se cagaba en todo. Aquí abajo en la descripción os pongo también el vídeo de Mino Rayola, para los que queréis verlo. Yo lo vería, que está muy guay, porque Mino Rayola dice que la FIFA es una dictadura comunista y tal, bueno, la lía muy gorda. Y bueno, básicamente, en febrero de 2020, la Asociación de Agentes Europea expuso a la FIFA cuáles son todos los problemas, los puntos de discordia, que son las objeciones. Y a partir de ahí, desde febrero de 2020 hasta ahora, van viniendo reuniones entre asociaciones de agentes, entre FIFA, agentes FIFA... Bueno, aquí empieza toda la pérdida, ¿vale? En marzo de 2020 también, que sepáis, a principios, el 5 de marzo, en Londres, toda la asociación de agentes se reúnen para entre los propios agentes, los representantes de cada país, debatir este tema y empezar a trabajar en ello, pues para buscar una solución. Entonces, todas estas conversaciones entre los diferentes países, entre los agentes de todo el mundo, derivan hasta que en noviembre de 2020, y estamos hablando hace dos meses, se manda una carta conjunta de todas las asociaciones de agentes a la FIFA, debatiendo esta situación y este malestar, ¿vale? Transmitiéndolo y poniendo una respuesta conjunta con todas las objeciones, ¿vale? Carta que, por cierto, se envía a finales de noviembre, a 24 de noviembre. Y os digo los días exactos para que veáis que no llevan ni a mes y medio, poco más de un mes, ¿vale? De todo esto. Hoy es 5 de enero, o sea que para que veáis cómo vamos. Lo que os podría también resumir de esta carta que se le manda a la FIFA es que hay dos posturas entre los propios representantes. Lo primero es que se quiere denunciar ante la Unión Europea, en Suiza, este borrador, y por supuesto, si este borrador lleva a ser oficial, pues ese reglamento oficial. La asociación de agentes vamos a ir a por todas y vamos a denunciar a la FIFA ante la Unión Europea, ¿vale? Y el segundo punto en el que todos estamos de acuerdo es que se va a instar a la FIFA que rectifique, ya que cambie su postura. O sea, sinceramente, lo vemos muy difícil porque su opinión ya es muy firme y ya van adelante con este tema. Pero bueno, se va a intentar que rectifique. Y si no rectifican, pues irá hasta el final contra ellos, ¿vale? Como os dije, vamos a analizar el PDF. Voy a intentárselo muy rápido porque son 30 y pico páginas. Me lo voy a intentar quitar de encima cuanto antes. Os digo una cosa, en el curso de la Armada yo creo que vamos a analizar este reglamento más a fondo, ¿vale? Igual hacemos un directo privado de la Armada y pues... O igual hago... No sé. Bueno. Igual hago un día. Decidme, escribidme si queréis que haga un directo con todos vosotros en público, gratis, para hablar de este tema, ¿vale? Y si queréis, os leo la carta en directo y la analizamos. Como os decía, es un documento de 35 páginas, ¿vale? Es bastante pesado. Pero bueno, no voy a... No voy a perder mucho el tiempo con esto. Voy a poner aquí que lo veré mejor. Bueno, empieza con unas definiciones. Que definiciones nos dan igual. Un preámbulo. Es que la FIFA quiere proteger la estabilidad entre los profesionales, jugadores, clubes. Es cuidar el crecimiento de los jugadores jóvenes. Promover espíritu solidaridad. Proteger a los menores. Mantener la competitividad. Asegurar la regularidad de las competiciones. Regular la ocupación de los agentes, ¿vale? Crear unos estándares profesionales y éticos para nuestra profesión. Eso ya sabéis que nos prefié bien. Asegurar la calidad del servicio. Bueno. Limitar los conflictos de intereses, bien. Y las conductas no éticas. Mejorar la transparencia administrativa y financiera. Proteger a los jugadores. Mejorar la estabilidad entre jugadores, clubes y entrenadores. Y eliminar el abuso y el exceso de prácticas abusivas. Bueno, a ver. A ver. Tal cual lo han puesto aquí. Parece que está guay, ¿no? Lo que dicen. Pero vamos a analizar a fondo, ¿vale? Reglas generales. Procedimiento, la ocupación, bla, bla, bla. Los beneficios, disputados, los servicios. Principios generales, bla, 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 bla. Regulaciones. Mínimo, bueno, bueno. Títulos, 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 títulos. Para hacerse agente. Aquí vienen. Estamos en el punto 4. Página 8. Volverse. O sea, para ser representante. Tiene que hacer, a través de una plataforma, una solicitud. Cumplir con los requisitos de carácter. Nos van a hacer un psicológico, un psicotécnico. Bueno. Pasar un examen. Esto a mí me parece genial. Hacer un examen. Porque ahora te regalan la licencia solo con pagar. Bien. Hacer un examen me parece bien. Obtener un seguro de responsabilidad civil. Que eso me parece bien. Vale. Y pagar. Y pagar la cuota directamente a la FIFA y a no a la federación. O sea, aquí ya nos cambia que. Nos quieren hacer. Pues entiendo que un análisis de carácter. Tal vez una entrevista. No lo sé. No lo explica claro. Lo veré luego. Bueno. Ahora quiero explicar. Punto 5. La aplicación. Mandar un formulario. Vale. Demostrar compliance with the character requirements. Es decir. Los requisitos de carácter. De personalidad. Pues cumplir con eso. Vale. ¿Cuál es? Punto 6. ¿Cuáles son estos requisitos? Un solicitante debe satisfacer los requisitos de carácter. Vale. En el momento de la solicitud. Para poder hacer el examen. Y cada vez que se obtiene la licencia. Bueno. Individual. Individual. Vale. Aquí te piden como un certificado de. De penales. Que no estás involucrado en cosas de corrupción. Evasión de impuestos. Fraude. Abuso sexual. Pues yo me imagino que nos pedirán un certificado de penales. De delitos sexuales. Bueno. Esto lo piden en muchos sitios para muchas cosas. Vale. Nunca haber sido suspendido. Descalificado. Strike y no. Es decir. Tener una multa. Una penalización. O cualquier cosa que estás. Tener una conducta profesional intachable. Y no ser. Esto es como antes. No ser un empleado de la FIFA. De una confederación. De una asociación. De una liga. De un club. Vale. No representar intereses. Conflicto de interés con jugadores. Entrenadores. La verdad. Bueno. Bien. Y no tener ningún interés. Directo o indirecto con un club de fútbol. Vale. En los 5 años después de la solicitud. Nunca. Ah. Bueno. Te dan un plazo como de 5 años. Para no haber estado en bancarrota. O alguna situación financiera así. Pero aquí dice que entre los 12 meses de la solicitud. Lo mismo. No haber roto ninguna. No violado ningún artículo del reglamento. Ni haber entrado en conflictos de intereses. Ni demás. Bueno. Vale. Si no se cumple estos requisitos. Pues no puedes hacer el examen. Ni tener la licencia. Vale. La Secretaría de la FIFA es la que. Mira esto. Mira si se cumple en 90 días. En un plazo de 90 días desde la solicitud. Joder. O sea. Haces la solicitud. Entiendo que una plataforma web. Tiene 90 días para aceptarte o no. La solicitud. Bueno. 90 días. Y entonces te permitirían hacer el examen. Vale. Punto 7. El examen. Y se pasan estos requisitos de carácter. De personalidad. Vale. Pues entonces te invitan a hacer el examen. El solicitante. Debe hacer el pago de la tarifa. Parece que cuesta dinero hacer el examen. Pero bueno. Aquí dice que son unos gastos de organización. Vale. Si no se paga. Pues. Entonces estás fuera. Y la. La frecuencia en la que se harán los examen. Lo determinará la FIFA. Aquí no dice si será una vez al año. Cada 6 meses. Cada trimestre. No lo pone cuando son las convocatorias. Pero se reservan ellos el derecho a ello. Será un. O un test de multiple choice. Es decir. De respuestas múltiples. De hecho por la FIFA. Vale. En un lenguaje oficial de la FIFA. Que pida el solicitante. Pues español. En inglés. En árabe. Bueno. Como se quiera. Vale. Y aquí pide un 80%. Vale. Para superar el examen. 80%. Ojo. Es una buena nota. Pero a ver. Bueno. Más requisitos. Si se supera el examen. Se pide contratar un seguro de responsabilidad. Vale. Este. Este importe. Dice que la. La póliza de seguros. Debe al menos. Cubrir. El 10%. De. De los ingresos estimados. Del. Del solicitante. Vale. Porque a los días. Como haces eso. Bueno. Eso habrá que ver las aseguradoras. Como lo hacen. Vale. Sacha. No tiene que filetar. Y aquí está diciéndonos. Que ese. Esa cantidad. No puede ser inferior. A 100.000 francos suizos. Vale. No sé cuánto está el franco suizo. En euros. Ni en dólares. Pero bueno. Vais al conversor de Google. Ponedos 100.000 francos suizos. Venga. Lo voy a hacer yo. Por vosotros. Conversor. 100.000. V. C. H. F. Francos suizos. A euros. 100.000 francos suizos. Son 92.000 euros. Y me imagino que en dólares estadounidenses. 113.000. O sea. 90.000 euros. O sea. 113.000 dólares. 100.000 francos suizos. Por ahí. Vale. Para que os hagáis una idea en las cuentas. Es un. Es un continente. Bastante grande. Lo que hay que cubrir. Vale. Y. El otro requisito. Es pagar la cuota anual. A la FIFA. Aquí estamos hablando de 600 francos suizos. 600 francos suizos. Son 683 dólares. 555 euros. Bueno. La cuota. De. La licencia FIFA. 600 francos suizos. Al cambio de moneda en vuestros países. Me parece bien. ¿No? Que imponga a Suiza. Donde está la FIFA. El. El coste. Porque bueno. Así es el mismo para todos. Al cambio de la moneda. Y os digo una cosa. 555 euros. Es mucho menos que lo que cuesta pagarlo a la Federación Española. Que la Federación Española nos sopla 876 euros. Casi 900. Entonces bueno. Más barato. Pero hay que contratar el seguro. La solicitud debe cumplir con requisitos. En esos tres meses hay que presentarlo todo. Vale. Bien. Problemas con la licencia. Aquí el artículo 20. Bla bla bla. Es personal. E. Intransferible. Y autoriza. A la gente FIFA. A. Pues a poder operar en todo el mundo. Bien. Eh. Punto 10. Para mantener la licencia. El agente debe cumplir con un. Unos requisitos anuales. Vale. Eh. Debe de ganar. 20 créditos. ¿Qué es eso? CPD requirements. No sé lo que son los. CPD requirements. No sé que son esos 20 créditos. O sea. Que un fútbol. Un agente debe ganar 20 créditos. Al año. Pero que son esos 20 créditos. No sé. Igual la FIFA. Te pide. No sé. Igual por hacer operaciones. Por registrar futbolistas. Por registrar contratos. Te da créditos. No lo sé. No. No. La tercera sección. Y página 13 todavía. Actuar. Como un agente de fútbol. En general. Solo un agente de fútbol. Puede realizar. Eh. Servicios de agente de fútbol. Un agente de fútbol. Debe de llevar sus asuntos. Eh. De un modo. De un modo. Eh. Privado. Una empresa registrada. Acorda la ley del país. A ver. Yo aquí entiendo que no hace falta ser una sociedad. Puede ser un autónomo. Vale. Pero un autónomo es una empresa. Las personas. Eh. No pueden tener un interés directo o indirecto. En negocios de fútbol. Bueno. No pueden tener un interés directo o indirecto. En negocios de fútbol. Vale. Aquí está diciendo que. En la empresa de un agente de fútbol. No puede tener intereses. Ni acciones. Ni nada. Eh. Sus propios clientes. Oficiales o empleados de la FIFA. Conferaciones. Miembros. Jugadores. Eh. Personas que trabajan en clubes. Etcétera. Que no puede ser agente. Un personal de estos. Y tampoco puede ser socio de una empresa. Vale. Bueno. Cosa que. Como todos sabéis. Eh. Nunca pasa. Vale. Vamos ya. Con el punto 13. La representación. Un agente de fútbol. Debe actuar. En nombre de su cliente. A través de un contrato escrito. De representación. Bien. Tiene que ser máximo de un periodo de dos años. Ya lo sabemos. No es renovable. Hay que firmar. Eh. Otro nuevo. Tácitamente no es renovable. Bien. Lo que ya sabemos. El contrato de representación. Debe tener. Eh. Los nombres de las partes. Los detalles. La duración. Eh. La. Las tasas. Es decir. Los honorarios de la gente de fútbol. Los servicios que se dan. El método del pago. Eh. La fecha de la firma. Y las firmas de las partes. Es decir. Lo que ya sabemos. Eh. Abajo. Si no sabéis hacer un contrato. Abajo en la descripción. Os pongo también. Eh. Un vídeo. En el que explicamos. Todo esto. Al final. Os pondré. Incluso en este propio vídeo. Al final. Os pondré esos enlaces. ¿Vale? Al final de todo. Que salen varios vídeos. Os los pondré al final. Para que los podáis ver. Aquí hay un punto que no me gusta. El punto 7. A Fútbol y en San Francisco. A Fútbol y en San Francisco. Es decir. Que un. Un representante. No puede dar servicios. A. A. Es decir. Al club. Y a la gente. En la misma transacción. O. Es decir. A dos clubes. En la misma transacción. O. París en San Francisco. Es decir. Todas las partes. De un contrato. Es decir. Tú. O sea. Un club. Del que sacas a un jugador. El jugador. Y el club al que metes al jugador. Son tres partes. Es decir. Está diciendo. Que solo se le puede. Prestar servicio. A una de las partes. No. Ni a dos. Ni a tres. Cosa que para mí. No tiene ningún sentido. O sea. Tú tienes a tu futbolista. Tienes también un club. Que te hace un pedido. Pues joder. Trabajas para los dos. No sé. Esto no me mola. Bueno. Ocho. En implementación. No se lo primero. No se lo primero. No se lo primero. Cualquier contrato de empleo. Transferencia o lo que sea. Deben especificar. El nombre del representante. Su cliente. Y la licencia. Fica. Vale. La cima. Es decir. Que nos obligan a. Que aparezcamos en ese contrato. Bueno. Los clientes pueden negociar. Y concluir un contrato. Un contrato. Una contrata transferencia. Sin los servicios del representante. Si el cliente. No utiliza un agente. Debe estar. Explícitamente puesto. En el contrato. Vale. Es decir. Está diciendo que los futbolistas. O los clubes. O lo que sea. No tienen la necesidad. Ni obligación. De usar un agente. Y si no lo usan. Lo tienen que poner. Poner explícitamente. Aquí. Viene un punto de discordia. Vale. Acordaros. Punto 14. Representación de menores. El punto número 1. Está diciendo. Un agente de fútbol. No debe. Tener ninguna relación. Acercamiento. Ni suscribir. Un contrato de representación. Con un jugador. O su tutor. Vale. Vale. Antes de que el jugador. Esté en la edad. De firmar un contrato profesional. Vale. Según la ley. Está diciendo. Que no se pueden representar. A menores de edad. Que no tienen. Ni edad. Legal. De firmar contratos profesionales. Ojito a esto. A ver. Esto no me gusta. Yo creo que los que me seguís. Los que nos seguís. A Luis de mí. Y a todo Winner Team. Ya sabéis. Que no solemos trabajar. Con menores de edad. Pero el que no trabaje. Con menores de edad. No decir que no me gusta esta ley. Hay mucha gente. Que trabaja con menores de edad. Cada uno que haga lo que quiera. Pero. A mí no me parece bien. Que no se les permita representarlos. Si quieren. Es problema de ellos. Bueno. 2. 14.2 Un representante. Que quiere representar a un menor. O representar a un club. En otra nación. Que involucre a un menor. Debe de pasar el curso para menores. En la plataforma. Nos está diciendo. Que hay un curso. Específicamente para menores. Coño. Y acreditar. Tener parte. En transacciones relativas a menores. Después de 3 años. Y. Tiene que ser. Renovado. Haciendo este curso. Aquí lo llama CPD. A ese curso. ¿Vale? 3. Un acuerdo de representación. Entre agente y menor. Debe estar en concordancia. Con los requisitos mínimos. Del artículo anterior. 13.5 Lo que hemos dicho. Que la gente cumpla con el párrafo 2. ¿Vale? Y. Es decir. Antes. El de acreditar. Estos presiones están aquí. El acuerdo de representación. Debe ser firmado por el tutor legal. Del jugador. Según la ley. ¿Vale? Es decir. Pues los padres del menor. O. Si no tiene padres. Tiene tutores. Pues. El familiar que sea su tutor. O la persona que esté a su cargo. Cualquier violación. Puede ser sancionado por la suspensión de la licencia. Ojito. Que aquí se han puesto duros. 15. Los fees. Los costes del servicio. ¿Vale? Los honorarios. Los dinericos. ¿Qué podemos ganar? Bien. Principios generales. 15.1. Un representante puede cargarle una tarifa del servicio. En función de los servicios que ha dado a su cliente. De un modo transparente y proporcional. ¿Vale? Para la presentación. El servicio puede ser de cuatro maneras. Uno. Por una comisión. Punto 16. Habla de las comisiones. Por una tarifa fija. Bien. Por una tarifa horaria. Es decir. Estimar horas de trabajo. O por una cuota mensual. Bueno. Es decir. Le podéis cobrar el X por ciento del sueldo. O por ejemplo. Yo te doy un servicio por 3.000 euros. O yo te cobro. Te doy un servicio y te cobro a 50 euros la hora. O te cobro. Una tarifa de 500 dólares al mes. No lo sé. Me lo estoy inventando todo. Sigamos. El pago de estos servicios. Es exclusivamente. Bajo la firma de un contrato al representante. El cliente. No se le permite al cliente. Hacer un contrato. Que utilice el pago a un tercero. ¿Vale? Es decir. Pues para evitar. Empresas fantasma de por medio. Que se cobra esa empresa fantasma. Y la empresa fantasma paga al representante. Cosa que se hace mucho. Hay unas excepciones. Que un individuo. De una autorización firmada. Para permitir este pago. A través de esta empresa intermedia. Al representante. Siempre y cuando. La remuneración bruta. Sea menos de 200.000 dólares. No sé por qué poner esto. Igual por tema de impuestos. Evasiones. Yo qué sé. Ni idea. Estos pagos. Hechos a esta empresa intermedia. En nombre del individuo. No deben de afectar fiscalmente. A los impuestos de la gente. Que no hacen el riesgo. Que el pago. No puede ser superior. A lo que está firmado. En el acuerdo. Si firmas 5.000 dólares. No lo puedes cobrar 50.000. Los servicios. Se le tiene que pagar. A la gente. Mediante una factura. Y una gente. Solamente recibe los pagos. Y corresponde con los servicios. Estipulados en el contrato. Vale. Ya me acuerdo. Aquí dice una cosa interesante. Y es que. Aunque los servicios. Duren más. De lo que dura. El contrato de representación. Si es un servicio. Que ha hecho el representante. Se le tiene que pagar igualmente. Aunque. Dure más. Es decir. Lo típico. Tú le tienes un contrato de representación. Dos años. Le consigues. Cuatro años de contrato. A un futbolista en el club. Tú puedes cobrar los cuatro años. No solo dos. Vale. Aunque después de esos dos años. No renueve contigo. Un representante. No puede cobrar. Cuando estamos hablando de servicios. A un menor. A menos que. El jugador tenga. Dieciséis años. Bueno. Esto es interesante. Antes menores de edad. Los considerábamos. Menores de dieciocho. Hasta diciendo. Que a partir de los dieciséis. Ya se puede cobrar. Interesante. Ya dice que cuando un representante. Trabaja. Para una empresa tercera. Y un individuo. En la misma transacción. Pues bueno. Esto tiene que ir al 50-50% del pago de las comisiones. Bueno. Tontería. Y aquí está diciendo una cosa buenísimo. La siete. Los pagos. A los representantes. Deben ser. A través. De lo que ellos llaman. The FIFA Clearing House. In accordance with the FIFA Clearing House Regulation. Es decir. Están creando. Una entidad. En medio. La Clearing House Regulation. La CHR. Que se supone. Que los clubes. O los jugadores. O lo que sea. Le pagan a esa entidad. Y esa entidad. De la FIFA. Nos pagan nuestros representantes. No voy a hacer. Lo que quiero hacer. Porque me lo van a cortar. Pero. Un contragolpe muy peligroso. Ahí se marcha Figo. Que ha avanzado en posición correcta. Continúa Figo. Golpea Figo. La pelota. Va a llegar a gol. Gol del Barcelona. Ha marcado Giovanni en el contragolpe. El 2-3 para el Barcelona. A los 34 minutos de juego. Ahí está diciendo que si esta FIFA Clearing House Regulation. No puede regular los pagos de la. Por alguna razón. Entonces el pago se le puede hacer directamente al representante. Que poco me gusta esto. O sea. Eso de que tengan que pagar un intermedio. Es un intermedio de la FIFA. Para controlarlo todo. 16. El pago del representante debe ser calculado. Según un individuo o una empresa. Según lo que dice el artículo 17. Lo veremos. Y según lo que dice el artículo 18. Ahora ya llevaremos. Vale. Una compensación. Por el. Por las piezas absolutas. Las máximas. Mira. Esto bueno. Vamos allá. La comisión máxima. Que se le puede pagar. A un representante. Es. Un cliente individual. Un 3%. Una entidad. Intermedia. Un 3%. Una entidad intermedia. Y un individuo. Si se le representa a los dos. Un 6%. Y aquí está diciendo. Aquí está diferenciando entre. Engaging entity. Que es la intermediaria. Y un releasing entity. Aquí dice ya 10%. Mirad el artículo 18. Llegaremos al artículo 18. A ver que entienden ellos. Hay una cosa. Que no me disgusta. No hay un. There is no maximum service fee payable. Es decir. No existe un servicio máximo. ¿Vale? Para pagar los servicios. Bueno. Por lo menos no están limitando el máximo. Pero sí que está diciendo. Que tiene que ser de un máximo de 3. Aquí. No. No. No sé. Choca. 17. Las comisiones. ¿Vale? Por un individuo. O esta entidad intermedia. El pago se basa en la remuneración bruta anual. ¿Vale? Incluyendo un pago en la firma. Esto no debe de incluir otros beneficios. Como los bonus. Vehículo. Alojamiento. O cualquier derecho. ¿Vale? Es decir. Que si le ponen casa. Coche. Esas cosas no están incluidas en la remuneración. No están incluidas el salario bruto. Y lo que se paga en la firma. Bueno. Ojito. ¿Qué están diciendo? El pago de las comisiones. Se debe hacer. En. De modo. O sea. En cantidades iguales. Cada 6 meses. Es decir. Aquí está regulando. Que se paga cada 6 meses. Solo en caso de que el contrato sea de menos de 6 meses. Se paga de una vez. Todo. Y un representante no puede recibir una comisión. Según que recordad que decía. El 3%. Si el individuo. Se transfiere a otra entidad. Antes de. Antes de que el contrato. El futbolista. Se acabe. O sea. Si tenemos un futbolista. Con contrato. Y pasa a otro club. No se debe de pagar la comisión. O si el contrato del futbolista. Se termina anteriormente. Sin ninguna causa. O sea. Si se acaba el contrato del futbolista. No tenemos derecho a cobrar nuestro trabajo. Y el contrato. Bueno. No me gusta. 18. La comisión. Que te paga a una entidad. Aquí hemos dicho. Una releasing entity. Que antes decía que podía ser el 10%. Aquí dice que es lo mismo. El 10% de la compensación. No puede incluir. Los bonus. Los futuros. Futura venta. Bueno. Bueno. Como no puede incluir ninguna futura venta. El fin. Bueno. Derechos y obligaciones. Derechos y obligaciones. Lo que ya sabíamos de siempre. De toda la vida. Que un representante no se puede acercar a un cliente. Que ya tiene un contacto de representación. Con otro representante. A excepción de los dos últimos meses. Bueno. Están diciendo que los dos últimos meses. De un contacto de representación. Podemos hablar con jugadores. Bueno. Curioso. El representante debe. Dar servicios al cliente. Según lo firmado. En términos de relación. Ah. Esto es lo que debería. ¿Vale? A Football Legend May. No debería acercarse. Bueno. Aquí dice no debería. No prohíbe. Siempre dice que no se debería. De hablar con un jugador. Con un contrato. Hasta que queden dos meses. Y que el representante debería cumplir con lo firmado. Bueno. Y aquí ya dice. Punto dos. A Football Legend Shall. Es decir. Ya aquí sí. Que está obligando a actuar. En los mejores intereses de su cliente. Respetar estatutos. Regulaciones. Reglas directivas. Decisiones de la FIFA. Evitar conflictos de intereses. Asegurar su nombre. Su licencia. Su firma. Estar todo ahí. Cumplir con esos requisitos del carácter que se pedían. Pagar la tarifa anual para FIFA. Mantener el seguro de responsabilidad. Cumplir. 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 Reportar cualquier brecha en la ley de la FIFA que detectemos. Upload to the platform. O sea. Tenemos que subir a la plataforma que nos den. Toda la información. Durante los diez días posteriores a una transacción. O sea. En cuanto hacemos una transacción. Nos dan diez días para subir la información. Pero claro. Pero si tenemos que viajar. Hacer un traspaso en Rumanía. Vamos a Rumanía. Luego vamos a Polonia a firmar otro. Luego vamos a Argentina. Y luego. O sea. Si no pisamos nuestra oficina en treinta días. ¿Cómo vamos a mandar las cosas en menos de diez días? Vale. Mandar esto en los diez días. Lo mismo. Vale. Subir también en los próximos días a la plataforma. La información relativa a los pagos recibidos. Si se saca un contrato en los últimos diez días. Lo mismo. Después de los diez días. Cualquier información. De cualquier obligación. Vale. Ojo. 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 Subir a la plataforma. Cada treinta y uno de marzo. El treinta y uno de mayo. Sí. Marzo. El treinta y uno de marzo de cada año. Tenemos que subir a la plataforma. Ojo. Es decir. Todo el resumen de un año. De las tarifas. O sea. De las comisiones. Los detalles. De nombre. Contacto. Of any. With legal. Financial. Con facto. Links. Con respecto de football. Agent. ¿Pero para qué carajo quieren que pasemos esa información? Una lista de todos los clientes con los que trabaja el representante. La confirmación. Escrita. De cumplir con los requisitos. De estos del carácter. Que ellos llaman. Los requisitos CPD. Y el seguro. El treinta y uno de marzo. Si se trabaja a través de una compañía privada. Hay que subir. Buah. La estructura. De los dueños. Incluir sin límite. Los porcentajes ganados. El capital. La fuente de financiación. Yo os digo una cosa. Pero yo. Me niego. A subir. A la FIFA. Los detalles privados de mi empresa. Anda. Y que les den. Ni de coña. Yo me niego. La estructura organizacional. Sin límite. El número de agentes que trabajan. Con sus. Lo que hacen. ¿Qué tú tienes de following? ¿Qué es lo que tienes? Vale. Un representante tiene la obligación de reportar. ¿Y no me tiene que reportar? ¿Claro si me acordas? ¿Mandar las cuentas? ¿Los libros? ¿Pero que están tontos? Yo me niego. A mandarles mis libros. Mis cuentas. Mis balances. Ni de coña. Lo mismo. Una compañía privada. Los detalles. Es de los pagos de cualquier índole al representante. Me niego. ¿Colaborar con los miembros de la asociación Conferración o FIFA? Ni me niego. Si un representante falla subiendo la información. Uff. Será inadmisible. Uff. Será inadmisible que no subamos las cosas bien. Anda y que os den. Por donde yo os diga. Cumplimiento. Si el representante falla al cumplir con los requisitos de carácter en cualquier momento. Mantener el seguro. Pagar la licencia. Cumplir con los requisitos de PD. Pues entonces se suspende la licencia. ¿Vale? Suspender la licencia. Anda y que os den. Esto no puede ser. No. Yo me niego a cumplir. Yo no sé vosotros. Pero yo me niego a cumplir con todo esto. Los secretarios investigarán todo esto. Bla, bla, bla. Conducta prohibitiva. El representante no puede acercarse a un individuo en contacto con un club para inducirle. En fin, vale. Bien. Se me viene a culpar. Con otro representante. Ofrecer. Untar. Evidentemente no se puede untar. Eso es lo que yo lo pongo. Pero bueno. Bla, bla, bla. Aceptar dinero. Ofrecer dinero. O pedir dinero. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Anda y que os den. 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 Buah. Aquí pone una tablita en plan de que si se viola, se sanciona con la suspensión de la licencia seis meses, con la suspensión de la licencia tres meses o una advertencia de un mes. Según la gravedad. Bueno. En fin. Derechos y obligaciones de los clientes. Mira, los clientes. Vale. Deben cumplir con los servicios de la gente. Hacerlo por sí mismos. Pagar. Bueno. Por lo menos pone que el cliente tiene la obligación de pagarlo acordado con el agente en el tiempo acordado. Bien. Los clubes que tienen que subir al TMS el transfer matching system de la FIFA. Me imagino que sabéis lo que es el TMS. Si no iros a la armada que os lo explicamos. Tienen que subir al TMS en los diez días próximos. Para hacer transacciones. De acuerdo. Los clientes. Paja. Paja. Si se viola. Aquí están viendo sanción de mil francos. Suspender. Suspensión. Suspensión. Sanción de diez mil francos. Suspensión. 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 Vale. La FIFA. Ojo. El punto veintitrés. La publicación de. La FIFA debe hacer público los nombres y detalles de todos los representantes. Los clientes que representan. Los servicios proporcionados a cada cliente. Cualquier sanción impuesta a un representante. Y detalles de todas las transacciones que involucran a los representantes. Incluyendo las comisiones pagadas a los representantes. Y una. Me niego. Yo me niego a que hagan público. Las comisiones que yo gano. Infantino. Todos los directivos de la FIFA. Directores deportivos. Presidentes. Directivos de clubes. Ya no solo de la FIFA. Jugadores. Publicad vuestros sueldos. Todos. Cuando todos publiquéis vuestros sueldos. Pues bueno. Pues igual. Bueno. Pues vale. Pues publicad el mío. Pero si no. Por aquí. Pero ahora yo me niego. Lo siento mucho. Me niego a esto. Me niego. Disputas. La jurisdicción. La, 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 la. La jurisdicción. La, la, la. La, la, la. Asuntos disciplinarios. Competencias. La, la, la. La, la, la. El que quiera escuchar este bla, bla, bla. De bicho. Que me mande un email. Y yo sé. Que le mando el documento. Y que se lo lea. Previsión. La, 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 la. ¿Qué dice aquí? Vale. Los, los acuerdos de representación. Que, que se acaben. El 1 de enero de 2022. O más tarde. Que es cuando estas regulaciones entran. Forzosamente. Y que no cumplen. Vale. Serán válidas hasta el final de. Hasta que expiden. Es decir. Contratos de representación. Que acaben después del 1 de enero de 2022. Entonces yo aquí entiendo. Que el 1 de enero de 2022. Igual es cuando se hace esto vigente. Dicen que, bueno. Que aunque no cumplan con los requisitos. De esa nueva normativa. Se aceptarán los que, los que tienen firmados. De un individuo que ejecuta cualquier acuerdos de representación. Está obligado a tener la licencia. En acuerdo a estas, ¿vale? Estas reglas. Para probar estos servicios después del 1 de enero de 2022. 1 de enero de 2022. ¿Vale? Agents formerly licensed by FIFA. Vale. Una persona. Que tenga licencia. Como representante de la FIFA. Según las ediciones. 1991, 1995, 2001, 2008. Está exento. De pasar el examen. Es decir. Los que ya eran representantes. Hasta el 2008. Que había que hacer el examen. Y todo este rollo. Pues. Están exentos de hacer el 2008. Lástima. Yo me lo saqué después de 2008. Yo me saqué la licencia en 2011. Entonces. Yo no cumplo. Bueno. Mandar. Para que se lo convaliden. Antes del 31 de diciembre de 2021. ¿Vale? Y cumplir con los requisitos. ¿Vale? Por haber registrado. Como agente intermediario. Ante el A. Aquí están diciendo. Como parte de esto. De esta solicitud. Probar. Que estuvieron registrados. Entre el 1 de abril de 2015. Y el 31 de marzo de 2021. 31 de marzo de 2021. Igual. ¿Vale? También es una fecha que hay en cambio. ¿Vale? Y se les dirá si se es convalida. Vale. Si un agente cumple con estos requisitos. Pues se le dará la licencia. Con la excepción. Que se le obliga a ganar 40 créditos. Por cada año. Durante 5 años. Esto de los créditos. No tengo ni puñetera idea. Lo que es. Antes decía que había que ganar 20 créditos. Ahora dice que 40 créditos. A los que se libran de hacer el examen. Durante 5 años. Que la Secretaría de la FIFA. Esa que investiga esto. Reconocimiento del sistema de licencias nacionales. Vale. Que los territorios tienen. En su movida. Bla 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 bla. Vale. La FIFA mandará. A cada país. Todo este rollo. Bla 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 bla. Una persona que tiene la licencia en su país. Pues está estudiando de la universidad. Antes. Ya nos hemos tratado de lo grande. Vale. Cualquier problema. La Secretaría de la FIFA lo evalúa. Bla 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 bla. Lenguajes oficiales. Hemos dicho. Y there are discrepancies. Vale. Aquí está diciendo que. Si hay discrepancia. En los textos. Entre diferentes idiomas. El inglés va a ser el que mande ¿Vale? Que esto Estas reglas tienen que ser Aprobadas por el FIFA Council El consejo de la FIFA El 21 En marzo de 2021, no dice el día Pero en marzo de 2021 Y será De aplicación inmediata A menos que Los requisitos De los clientes De los representantes Duren más del 1 de enero de 2022 ¿Vale? Podrán ser revocados A 31 de diciembre Y aquí, en este borrador No pone el día Marzo de 2021, es decir Que para presidente Jan Infantino Y Fatma Samoura Como secretario Marzo de 2021, amigos Os he dicho que para verano, pero aquí pone claramente Marzo de 2021 Pues, ¿qué queréis que os diga? Hay alguna cosa que está bien Pero no, profesora ¿Cuáles serían Esos 7 puntos Que hemos dicho que Pues a ver Implementar un sistema de licencias A mí que se vuelva a hacer un sistema de licencias A través de la FIFA Que sea indefinido Me parece que está bien Que valga 600 francos suizos Es decir, menos que antes Me parece que está bien Pues el que lo tuviera hace años Que se libre de tenerlo Bueno Ni Fun y Fat A ver, yo creo que han pasado muchos años Debería otra vez de validarlo ¿No? Porque han cambiado normativas Pero bueno El segundo punto Y esto es un punto Que me parece interesante Y es la educación continua ¿Vale? A los representantes Se nos va a dar Como una formación Unos criterios De modo online Anual ¿Vale? Con esto de los Que se Que deben de satisfacer Unos créditos académicos De cara a mantener La licencia Es decir Posiblemente Eso que decíamos De los créditos Los 20 Los 40 Puede que sea Que venga por ahí ¿No? Bueno Este crecimiento continuo El desarrollo profesional Igual es el CPD Ese que decían ahí Pues la carrera profesional Puede ser Continuous Professional Development CPD Podría ser Vale El CPD es lo de Esa Vale, sí El desarrollo profesional Bueno Me parece interesante Yo creo que eso está bien La formación es importantísima De hecho ¿Por qué hacemos nuestros cursos? Porque no hay formación Y nosotros la damos Así que Me parece buenísimo El punto número 3 Y este es el Del que quiero hablar Comisiones Vía Clearing House ¿Se va a crear Una cámara de compensación De la FIFA? ¿Que es la que nos va a pagar A nosotros? No puede ser No, ni de coño Recordad lo que os he dicho Los cuatro Vamos Si un representante Representa a un futbolista A un club El máximo a cobrar Es el 3% Que nos lo paga la cámara Si el representante Trabaja para el club Y para el futbolista El máximo a cobrar Es el 6% 3 de cada parte Y a través de la cámara Si el representante Trabaja en nombre Del club que vende ¿Vale? Es el releasing entity El que vende El futbolista El representante Tiene derecho Al 10% Del traspaso A pagar por el club vendedor Bueno Eso está bien Pero Ya te están limitando También al 10% Oye Si tú negocias Con un club Si te traigo Oye Necesito que me ayudes A sacar a este futbolista ¿Cuánto pides? 5 millones Pues oye Si te lo traigo ¿Cuánto me pagas? ¿Te doy el 10%? No, no, no Si te traigo una oferta Porque me estás diciendo Que no eres capaz de conseguir Traspasarlo Si te consigo una oferta No me das el 10% Me das el 25% Oye Nosotros somos libres De negociar lo que queramos ¿No? Aquí lo están limitando Pero a mí esto de A mí esto de la cámara De compensación de la FIFA Que sea la que nos tenga que pagar No me gusta Ni un pelo O sea La FIFA ya va a controlar Lo que nos va a pagar No me gusta Es que esto Me parece hasta que es ilegal O sea No puede ser Esto no puede ser legal Bueno Todo ese tema de la jurisdicción Y las disputas Me lo he pasado muy alto Pero por resumiros Que sería el cuarto punto Se crea un sistema De resolución de disputas Por parte de la FIFA Yo esto no sé Si va a ser fácil Porque que dependamos Todo de la FIFA Para las disputas Ostras Lo veo complicado Hay que ver el punto 5 Que también A ver Se pide Transparencia en las comisiones Y el registro en las transacciones Yo mejor lo que queráis Que es ilegal Se va a publicar Todos nuestros ingresos Nuestros pagos de comisiones Y demás Y Para la obtención De la licencia Cuando tengamos la licencia Se nos va a obligar A firmar Que damos consentimiento Para evitar el cumplimiento De la protección de datos Pero si esto es ilegal O sea Que nos O sea Para empezar Nuestras Nuestras comisiones No las pueden publicar Por la comisión de datos O sea Por la protección de datos Con nuestros nombres Nuestros datos Y demás Pero es que encima Nos van a hacer Firmar Un sitio Donde nos negamos A aceptar esto Esto es ilegal Es que ni quiero saber Las denuncias Que le van a caer A la FIFA por esto Luego El punto número 6 Las sanciones Se van a hacer Sanciones económicas De pagar una multa Hasta una suspensión Por meses A la retirada De la licencia Según lo grave De lo que se haga Y el séptimo punto Es la representación De menores En el que En el que se contempla Que no se le puede cobrar A menores Ni representarlos Hasta que no tienen La edad legal Para suscribir Un contrato De representación ¿Vale? Eso ya depende De la ley De cada país En cada uno De vuestros países Tendrá su propia normativa Mirad Cuál es la edad legal Para suscribir Un contrato De representación Pero es que además Nos está diciendo Que tenemos que hacer Un curso específico De menores de edad Ojo Que también os digo una cosa Me parece genial Esto es una de las pocas cosas Que me gustan Que nos obliguen A hacer este curso Eso me parece muy bien Y nos dicen Que no podemos recibir Remuneración Hasta que tengan 16 años Bueno eso está bien Antes de los 18 O los 16 Pues bueno Seguramente mucha más gente Se meterá en este rollo Nosotros juveniles Y que los trabajamos Pues bien Poder cobrar de juveniles Pues bueno Los que cobren Pero bueno amigos Este es el resumen Que os hago Me encantaría Que me dierais Un feedback De lo que opináis Os voy a poner Una cosa muy chula Y como os he dicho Al principio del vídeo Que os hacía una propuesta Os voy a proponer Que me contestéis Todos Para dar la opinión Mandadme un email Con vuestra opinión Y si os atrevéis Mandadme un vídeo Grabaros Ante la cámara O con el móvil Os grabáis Un selfie Oye Chemi Luis Pues yo opino tal Mandadme lo que opináis Respecto a esto Y si me mandáis vídeos Diciéndolo opinión Montaré un vídeo Con todas vuestras opiniones Creo que quedará Súper bonito Así Me parece también muy chulo Que también salgáis vosotros Los que os haga ilusión Salir en nuestro canal Os pondremos vuestro nombre Y me parece una idea Muy guay Que podáis salir todos En la propuesta Y que montemos un vídeo Muy chulo Que os compartiremos Y os mandaremos ¿Vale? Esto es lo que opinamos Me parece un desastre Pero esto es lo que hay Amigos Vamos a luchar Yo no pienso aceptar Estas condiciones Sé que los representantes Los grandes representantes De aquí de España No las aceptan Los grandes representantes De Europa No las aceptan Sé que a la FIFA Se le va a denunciar Si hace falta Si no se le convence Y de que se eche hacia atrás Y ya solo me queda Deciros una cosa más Que si os ha gustado este vídeo Que os suscribáis al canal Que le deis a la campanita Para ver el vídeo Que voy a hacer Con vuestras declaraciones Y nada Os voy a poner Aquí 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 Es decir Os he hablado del vídeo De que hicimos Del reglamento Del 2019 El vídeo de Mino Rayola No recuerdo Que más vídeo Bueno Os los pongo aquí Muchas gracias amigos Os quiero Ya somos más de 3000 winners Es 2021 Lo vamos a petar Vamos a hacer un montón De vídeos para vosotros Tenéis mi palabra Que volvemos Volvemos con fuerza La semana que viene Directo ¿Vale? El jueves Perdonad Miro mi al calendario El jueves El jueves No puedo Igual el viernes El viernes O el martes ¿Qué hacemos un directo amigos? ¿El martes O el viernes? Ya me diréis Si alguien escribe comentarios El martes O el viernes Genial Chao amigos Cuidaros mucho Os voy a poner Aquí 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 Es decir Os he hablado del vídeo De Que hicimos Del reglamento Del 2019 El vídeo De Mino Rayola No recuerdo Que más vídeo Bueno Os los pongo aquí Muchas gracias amigos Os quiero Adiós